Hola amigos de Manualidades El Colibrín En esta ocasión vamos a reutilizar y decorar nuestras sandalias Lo que necesitamos es La sandalia Cinta de un centímetro de ancho Dos, dos y medio de largo Metros de largo Una flor Para decorarla Y un accesorio Y silicona Lo primero que vamos a hacer es Hacemos un nudo Ajustamos Y Empezamos a tejer nuestras sandalias Ustedes la pueden hacer de un solo color, de dos colores Eso ya es el gusto de ustedes, como ustedes las quieran Lo primero que empezamos a hacer es Una argolla Introducimos esta otra cinta, la roja Por debajo de la argolla Y la sacamos Y la sacamos Organizamos bien Y apretamos Volvemos a hacer la argolla Y la argolla Y la sacamos por el otro lado Y empezamos a tejer Volvemos Volvemos a hacer lo mismo La argolla Pasamos por encima Bajamos Y doblamos Doblamos Olvamos Y 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 seguimos así aquí seguimos con nuestra tejida de la sandalia entonces hacemos una argolla ponemos por encima y cruzamos organizamos bien la cinta para que nos quede derecho y vamos apretando aquí vamos terminando vamos a realizar la terminación aquí ya se nos acabó entonces que hacemos utilizamos silicona vamos a organizar este otro pedazo organizamos que nos quede bien delicado bien bonito la terminación podemos utilizar silicona este otro pedazo de cinta que nos sobró volteamos utilizamos colocamos más silicona que nos quede bien pegadito organizamos que nos quede bien pegadito bien delicadito cortamos el excedente colocamos más silicona colocamos más silicona y colocamos el otro excedente que nos quedó colocamos más silicona para que no se nos vaya a soltar y queda terminada nuestra sandalia tejida queda hermosa simple y sencilla que proseguimos a hacer ya sabemos hacer nuestras flores lo único que necesitamos es un pedacito de tela gruesa que tengan colocamos silicona para que no nos vaya a lastimar a colocar nuestras sandalias la parte adelante del dedo este es el adorno que he conseguido para adornar colocamos también con bastante silicona la opción de adornarlo con flores pero con cualquier otra cosa es es muy bonita y sencilla he aprendido a hacer las flores de nuestra amiga hormiguita colocamos silicona pegamos apretamos quitamos el excedente de silicona queda terminada nuestra sandalia hermosas fáciles de hacer sencillas espero les haya gustado y volveremos a ver